Hola chicos como están espero que muy bien saben hoy les mostraré como crear a Kratos de God of War fácil y rápido. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito y le deseleccionaremos todo. Pondremos todo el cuerpo de color blanco. Buscaremos esta prenda y se la equiparemos. También le equiparemos este pantalón que encontrarán en el catálogo con ese nombre. Buscaremos esta cara en el catálogo de Roblox en la parte de caras y se la equiparemos. Aunque si se les hace cara solo pongan la de la cara fruncida gratuita. Buscaremos esta barba y se la equiparemos o si lo prefieren pueden usar la barba gratis del evento de Pilix. Buscaremos este accesorio de hombro y se lo equiparemos también. También buscaremos este otro accesorio de hombro y se lo equiparemos. Ustedes pueden no equiparlo si quisieran. Por último equiparemos esta hacha con el nombre que pueden ver en pantalla y se lo equiparemos. La animación es opcional pero si quisieran les recomiendo poner una que se vea agresiva. ¡Suscríbete al canal!